¡Sin censura! ¡Mafia Record presente! 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 Dale, dale el pum, trancao, pegao Dale, dale el pum, pegao, trancao Dale, dale el pum, trancao, pegao Dale, dale el pum, como te dije Te voy a notizar, te voy a llevar Pero aunque te obliga Teque 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 te Tequetín, 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 tequetín. Junto a la materialista La reina de la música urbana Electro dan ball Para que no baile Para los soul car Rampiendo récords Joga Esto es simplemente La material El teque teque ta Pao 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 Besito para ti Ya